¿Cómo estás mi Julián? La verdad es que cada día se acerca más todo lo que estás haciendo, que el público disfrute de los personajes, ¿no? Sí, a punto de estar a punto de conocer a Leonardo Santos. La verdad, muy contento con mi trabajo, muy contento con la novela, con todo el elenco tan maravilloso y la producción tan maravillosa que me tocó y la oportunidad de poder mostrarles nueva música también a través de esta novela que va a ser una gran oportunidad. ¿De qué va a hablar este tema que seguramente servirá como incidentales para las escenas que realices en este melograma? Van a ser varios, ¿no? Muchos, muchos de amor, muchos de romance y también hay algunos en los que desahogas hasta el amor hacia un padre o hacia una madre, ¿no? Ya tendrán que escucharlo en algún momento ahí. Muchas escenas muy sentimentales, ambientadas con mi música, con mis canciones y creo que va a ser una bonita sorpresa. ¿Escribiste para temas, para estos temas? ¿Son de tu autoría? Sí, son de mi autoría y muchos son inéditos, de hecho, entonces eso va a tener muy interesantes. ¿Qué podrías adelantarnos? ¿De qué hablan estas letras? ¿O cuándo nació la inspiración para esas temas? Bueno, las canciones tendría que escucharlas. Muchas de esas canciones las hice para esta novela, pero la inspiración surgió de sentimientos míos, ¿no? De situaciones personales, dificultades a las que me he enfrentado, incluso hasta la muerte de mi padre, ¿no? Que sirvió como para inspiración para ciertos esos temas. ¿Hay un tema inspirado en él? Hay un tema inspirado hacia mi padre en la novela hacia... tendrán que verlo porque de verdad es un momento muy emotivo. Oye, ¿y tu catálogo, por ejemplo, cuántas canciones en tu haber tienes, a lo mejor escritas o registradas? Ay, Dios mío, buena pregunta. No sé, la verdad. Escritas debo tener unas 100, 110 y registradas, no sé, unas 80, por ahí. Oye, ¿y quién te gustaría que interpretara alguna de ellas? Quizá a lo mejor todas sean para ti o tú quisieras que alguien malas interpretara. Pues me gusta cantarlas yo, pero pronto Leonardo Aguilar y yo tenemos un dueto pendiente que lo tenemos ya ahí programado. Y pues también me gustaría en algún momento darle música a él, ¿no? Porque es un gran cantante. También Alejandro Fernández, Alejandro Fernández Jr., Ángel Aguilar, ¿no? Ellos principalmente ahora se me vienen a la mente. ¿Y si han programado posiblemente posicionar sus voces con Leonardo? Sí, lo tenemos desde hace mucho tiempo. Me acaba de mandar un mensaje diciéndome que hay que ponernos de acuerdo para el dueto y lo haremos. Es un tipo muy talentoso, Leonardo, y un buen amigo. Pues yo creo que este personaje mostrará parte de lo que tú estás trabajando y el público de seguro lo agradecerá, mi querido Julián. Así será, mi hermano. Muchas gracias. Una buena invita al público, que no se pierdan próximamente esta. Por favor, no se pierdan Mi Camino es a Marte, que empieza en noviembre por el Canal de las Estrellas. Muchas gracias. Gracias.